... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más al Braserillo. Esta semana se sientan alrededor de él los políticos de las distintas formaciones que vienen a opinar, a debatir y a analizar desde sus puntos de vista la actualidad, como siempre, centrándonos en los temas y asuntos que afectan y que son noticia en Castilla-La Mancha. Hoy me acompaña José Manuel Quijorna, del Partido Popular, alcalde de Consuera. José Manuel, bienvenido de nuevo. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Rodrigo Moreno, secretario de Juventudes Socialistas en la provincia de Toledo, representando al Partido Socialista. Rodrigo, buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches, muchas gracias. Está tu casa, al igual que José Manuel. Bueno, los cuatro son personas que participan habitualmente en el Braserillo, como José Javier Serrano, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Casarubios del Monte. Buenas noches, bienvenido. Camacho. Camacho, perdón. José Javier Serrano, Camacho, Camacho. El apellido en estas acturas. José Javier Camacho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal desde la última vez? Bien. Bien, todo siempre bien. Todos tienen representación municipal, están representando municipalmente a sus vecinos, como Mario García, que es concejal de Mocejón, pero aparte también diputado provincial en la excedentísima Diputación Provincial de Toledo. Mario, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Y es apasionante la actividad municipal. Sí, la más. Sí, es la más cercana, ¿verdad? Sí, 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 está claro, es la más cercana. De hecho, Esquida Unida siempre se ha caracterizado por ser una organización muy municipalista y es por eso mismo, porque estamos más cercanos a las necesidades más inmediatas de los ciudadanos. Sí, por supuesto. Además, fruto de ello, mira, yo te traía hoy un regalo, Jesús, que es una pulsera del 800 aniversario de la Carta Puebla que celebramos este año en Año Verde Tajo. Y que, bueno, se han celebrado un montón de actos que ha organizado tanto el ayuntamiento como los vecinos. Y bueno, para que tengas ese recuerdo del 800 aniversario, al final, dinamizar la vida cultural del municipio es una también de las piezas importantes que tienen los ayuntamientos. Yo no la merezco, pero la trinco. Como dice mi pueblo, me la pongo. Y, alcalde, me tendrá que traer algo también de Consuegra y también de Pasarrubio y de Mocejón. Aquí está, aquí está. Es algo histórico también, porque es la fundación de la Carta Puebla. Sí, la Carta Puebla. Que es como la constitución de la propia constitución de tu pueblo. Y las cosas en su municipio, ¿cómo van? Bueno, pues en este momento estamos plenamente enfocados a un evento, desde el punto de vista turístico, muy importante para nosotros, que es el 60 aniversario de la Rosa de la Zafrán. ¿Hay pulsera? No hay pulsera. Nosotros lo que repartimos es algo un poco... Te lo voy a quitar yo, ¿eh? Es algo un poco menos reivindicativo, seguramente, pero que tiene más raíz manchega, que es un saquito de harina molida en un molino de viento, fruto de la mezcla de los trigos de prácticamente todas las partes del mundo. En un momento en el cual tenemos una guerra en el centro de Europa, en donde parece ser que se siembra el odio y el enfrentamiento, pues nosotros vamos a molir en un molino, el mismo probablemente que enfrentó a Don Quijote con la realidad, vamos a moler trigo de todas las partes del mundo. Lo bonito es que de la naturaleza del viento, sale eso, gracias al viento también, y a la fuerza del viento y de la naturaleza salen esos productos que hemos disfrutado. Lo bonito del molino de viento es la resiliencia que atesora el propio concepto de molino de viento, que cuando se acabó el agua, los sanjuanistas trajeron los molinos de viento y esos molinos fueron los que fueron capaces de moler el cereal que dieron de comer a todos nuestros antepasados. Muy famoso, los molinos de viento aquí en el Braserillo. ¿Y en Casarrubios cómo está la municipalidad? Pues ahora mismo en cuestiones de consumo interno, cuestiones que atañen exclusivamente al municipio, o alguna polémica que hay ahora, vamos a tener un pleno el viernes y bueno, hay una solicitud de reprobación de un concejal, está la cosa entretenida, está movidita. Además tenemos ahora iniciándose unas obras de un nuevo ayuntamiento que cuesta alrededor de 4 millones de euros y a los que algunos grupos municipales nos oponemos frontalmente porque entendemos que hay otras cosas bastante más importantes. Bueno, pues vamos a hablar de las cosas que están en la calle. Con cuatro formaciones políticas, con el PSOE, con el PP, con Izquierda Unida, con Vox, se sigue hablando y se sigue sintiendo en la calle algo que no podemos obviar. La inflación aprieta y a las familias no les salen las cuentas. Mantener la misma estructura de gasto que hace un año supone para los hogares gastar 260 euros más al mes. La inflación, los precios de las cosas, lo que cuesta hoy ir al supermercado, la racionalización. Por parte de los propios ciudadanos y de los consumidores a la hora de gastar se sigue notando en el bolsillo la subida imparable de productos de primera necesidad que se necesitan cada día en los hogares, en nuestras casas, a lo que hay que añadir la subida de los combustibles, de la electricidad y de la energía. Las hipotecas fijas en máximos históricos y la caída del consumo son señales de que los españoles intentan sacar el máximo rendimiento a cada euro ante el aumento de los precios. Ante este escenario el gobierno ha lanzado varias acciones contra la inflación, diversas ayudas, subvenciones, pero está claro que no dan de sí. Ya estamos conociendo que las familias españolas están recurriendo a la ingeniería financiera para combatir la inflación. Los minicréditos están en alza, son una solución. Los bancos han visto en los últimos meses como sus clientes usan cada vez más la tarjeta de crédito frente a la de débito y piden aplazar, fraccionar las compras. Pero me gustaría escuchar, nos gustaría escuchar más propuestas de nuestros representantes políticos hoy en este programa. Rodrigo, empiezo por ti. Creo que he hecho el resumen, el resumen exacto de cómo está la situación y que están viviendo muchas familias españolas, desde las hipotecas pasando hacia los productos de primera necesidad. ¿Vamos a poder salir de esta? Sí, claro, yo creo que eso es indudable y la cuestión es cómo salimos y quiénes salimos o quiénes salen de esta crisis. Y por supuesto lo importante es que nadie se quede atrás. Está claro que estamos en una situación de gran incertidumbre, hacer previsiones a medio plazo es complicado, vemos como los organismos internacionales van variando sus predicciones, pero al final la realidad inevitablemente y aunque no nos guste depende un poco de lo que el tirano Putin decida hacer con una guerra que es la que está influyendo en este contexto. Es verdad que hemos tenido una pandemia, parecía que estábamos ya saliendo de ella cuando ha irrumpido en el panorama la guerra de Ucrania y la verdad es que en este contexto tan complicado lo importante es que desde las administraciones dentro de las posibilidades, porque al final un gobierno nacional, un gobierno autonómico no tiene posibilidad de interferir en una guerra que es la que está influyendo en el panorama económico, que desde los gobiernos se pongan soluciones. Yo creo que el despliegue que se está haciendo desde el gobierno de España, desde el gobierno autonómico con ese escudo social para que la gente no quede descolgada, para intentar que no pase como en la anterior crisis económica en la que se dejó a la libertad de que cada uno saliera como pudiera, en este caso sí se están aportando medidas, se están aportando soluciones, se está invirtiendo muchos miles de millones de euros para que España y los españoles, digamos, no sufran tanto una crisis económica que al final no depende del gobierno de España. La inflación que está aplastando Quijorna a las familias españolas, por ejemplo, hemos hecho en la redacción, para hacer ese resumen, esa introducción que yo he hecho, pues al final recurrimos a muchos datos, también a muchos baremos, también los medios de comunicación que hacen su trabajo nuestros compañeros y hemos conocido, por ejemplo, que la inflación, bueno, evidentemente conocemos que está aplastando a muchas familias, que hay gente que ha dejado de comprar carne, tenemos que hablar en el graserío de estas cosas que están pasando, para comer pasta, por ejemplo, y comen más pasta y huevos que más carne, eso es un baremo que se está produciendo en las tiendas de barrio y en los supermercados. Los hogares intentan también sortear la subida desbocada de esos precios en los alimentos, antes, por ejemplo, iban, ahora van a seis o siete supermercados, antes la gente iba a una tienda, hablo de una ciudad media, como Toledo, iban a dos supermercados, ahora recorren hasta seis, y con el encarecimiento de la luz, pues muchos buscan las horas más baratas y evitan encender, por ejemplo, el aire acondicionado, que todavía, incluso ya las puertas de noviembre del Día de los Santos, estamos casi en manga corta, ¿no? Esta es la realidad. Pregunto, sé que usted es muy pesimista muchas veces, pero, ¿sí que pesimista? No es pesimismo, es realismo. Yo hablo del realismo. Yo hablo del realismo también. Como representante político, la misma pregunta que le hago a Rodrigo, ¿se puede salir? ¿Saldremos lentamente? Pues tendremos que salir, porque el ser humano tiene esa capacidad casi inherente a la propia condición humana de salir de las cosas y de ser resiliente. Y sobreviviremos a todo, como hemos sobrevivido, a 500.000 cosas más duras, evidentemente. Pero lo cierto y verdad es que hemos dado un paso atrás, una regresión impresionante. Y de repente, y de repente, y no la culpa, no toda la culpa la tiene la guerra, ni la tiene Putin, porque cuando estalló la guerra, mejor dicho, cuando Putin invadió Ucrania, mejor dicho, sí. Vamos a dejarlo en ese momento. Pues la inflación estaba ya en el 7%, que es un porcentaje respetable con respecto a dónde está ahora, que está al 10%. Con lo cual Putin no tiene la culpa de todo. No, no. Tiene la culpa de muchas cosas, pero no en su totalidad respecto a la inflación. La inflación es la consecuencia de situaciones económicas a nivel internacional y a nivel nacional, pues muy graves. Y es que se ha regado con dinero barato durante la última década y media, al mundo entero, y resulta que ha producido esta inflación unido a una serie de problemas ya más locales, más nacionales de cada país en cuestión. Yo creo que lo primero que hay que decir a la gente es la verdad y no engañar. Cuando un enfermo está grave, a la familia hay que decirle la verdad. Y a la familia, que es el pueblo español, pues no se le está contando la verdad. Se le está diciendo que no se le va a dejar abandonado, se le está diciendo que se le va a regar con dinero público, se le está diciendo cantos de sirena, muchísimos cantos de sirena, pero la realidad más absoluta es que hoy somos más pobres que ayer, hoy pagamos más impuestos que ayer, y hoy estamos más desfasados con respecto al mundo que ayer. Y esta es la verdad. Y no es pesimismo, es realismo. Mario García. Bueno, la verdad es que cuando fuimos realmente pobres fue durante la anterior crisis, donde las políticas que aplicaba el Partido Popular, pues sí que destrozaron la vida de muchísimos españoles, de muchísimos millones de españoles, y eso sí que es realidad. Y como decía Rodrigo, el gobierno de coalición lo que está haciendo es políticas sociales que está intentando ayudar al máximo de personas de nuestro país que lo estén pasando mal, que lo vayan a pasar mal y que puedan ser los más vulnerables. Efectivamente es muy difícil conseguir que todas las personas de nuestro país puedan tener una vida digna, pero el compromiso del gobierno y sobre todo de los ministros de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, pues así van a estar trabajando en ello. El problema no es que se haya regado con dinero fácil, como decía el representante del Partido Popular. El problema es el capitalismo y el liberalismo económico, que es lo que han producido las crisis. Y efectivamente, la guerra es algo objetivo y es otra realidad en lo que está provocando esta inflación. Ojalá acabe la guerra pronto, que llegue la paz y la estabilidad económica a todo el mundo. José Javier Camacho. Derecha, guerra, Franco, Putin, o sea, lo de siempre, ¿no? Dice Rodrigo que la crisis no depende del gobierno. Ah, ¿no? Pues qué mala suerte tenéis, porque siempre que gobierna el PSOE siempre hay una crisis. Entonces, o no gobierna bien y por tanto se produce una crisis, o sois muy gafes, una de las dos cosas. Yo me inclino más por la primera, que no se gestiona bien. Mira, de hecho, en la pandemia, pues evidentemente esto supone una recesión en todo el ámbito de la zona euro. Pero es que España fue el país que más contrajo su Producto Interior Bruto durante la pandemia. Y de hecho, todavía no se ha recuperado. Decías antes, los organismos varían las previsiones, pero además siempre a la baja en el caso de este gobierno. Mira, la Comisión Europea, el Banco de España, BBVA Research, AIREF, Instituto de Estudios Económicos, FUNCAS, MAFRE Economics y tengo aquí otras pocas más apuntadas, que dicen que el crecimiento que anuncia el gobierno en los presupuestos no es real. Vamos a hablar sobre cosas concretas. ¿Cuántas explotaciones agrarias, digo por el paro, por la energía, por todas estas cosas, ¿cuántas explotaciones agrarias se cierran en España? Pues mira, dos cada día en el 2021. No había guerra en Ucrania, por ejemplo. Ahora mismo se están cerrando aproximadamente 70 explotaciones ganaderas cada mes. Lecheras. No hay desabastecimiento de leche. Correcto. El campo pierde aproximadamente, ha perdido unas 70.000 explotaciones agrarias en conjunto en los últimos 10 años. Pero es que podemos hablar de empresas. Es el segundo país, España, de la Unión Europea, donde más empresas quebraron en el 2021, solamente superado por Rumanía. Hay unas 78.000 empresas menos que antes de la pandemia. Y dicen los gestores administrativos que este año temen que puedan destruirse en el entorno de 300.000 empresas. Yo no sé si eso tiene que ver con el gobierno. Yo creo que sí. De hecho, yo creo que la única fábrica que funciona bien en España es la fábrica de general pobrero del Partido Socialista y Podemos. Está claro que a lo que nos referimos es que el gobierno de España no ha tenido nada que ver con la invasión de Ucrania, que ha detonado todo lo que después ha venido. Pero yo creo que hay quienes a quienes les interesa generar un ambiente pesimista. De hecho, ya lo veíamos en verano, como había ciertos movimientos que decían que cuando llegara septiembre, una vez que se pasara el verano, que llegaba el apocalipsis. Estamos casi en noviembre y en estos dos meses no ha cambiado tanto la situación. Sigue estable dentro de un panorama de incertidumbre. Y la realidad es que sí, el gobierno de España sí tiene responsabilidad en algunas cosas. En algunas de ellas es que, por ejemplo, la economía española crezca este año un 4,4% o que el año que viene todas las previsiones de todos los organismos que tú has mencionado coloquen a España como uno de los países que más crece de la eurozona. Seguramente en eso sí tiene el gobierno de España que ver. Las previsiones del gobierno de España, pues yo creo que son bastante realistas, porque además así lo dice la AIREF, que dice que está dentro de los parámetros que se consideran viables en un escenario que es complejo y en el que hacer previsiones a medio plazo es complicado. El Banco de España, que también lo mencionabas, pues por ejemplo, este mismo año, en 2022, ha variado la previsión de crecimiento de España del 4,1 al 4,5 solo en tres meses. Como vemos, es un panorama de incertidumbre y esos organismos que tú mencionabas también han hecho mejoras de las previsiones de crecimiento de España, por ejemplo, para este mismo año. Por tanto, yo creo que no hay que vender tanto pesimismo como algunos parecen. No nos dejemos llevar por la teoría de Montoro de que caiga España, que ya la levantaremos nosotros, porque la realidad es que este gobierno sí está poniendo de su parte al contrario de lo que hizo la derecha cuando gobernó en España y prueba de ello es que España, además, es ejemplo para la Unión Europea en muchas de estas medidas. No hay más que escuchar a los líderes del Partido Popular Europeo para comprobar que así es. Caray, qué bien aprendidito nos tenemos todo. Madre mía. Así es la realidad. Yo siento... yo no voy a entrar en ningún tipo de disputa y menos me voy a poner a hablar de derecha, izquierda, blanco, negro, comunismo y este tipo de cosas a las que siempre se tienden desde otros sectores. Solo un dato. ¿Conoce usted a Solchaga? Esta mañana en una entrevista ha dicho que probablemente en el primer trimestre del año próximo entremos en recesión. Ningún organismo internacional vaticina recesión para España. Eso es mentira. Eso es verdad. Yo le digo la verdad. Yo creo que... Si ustedes quieren alimentar el pesimismo, perfecto. Pero ningún organismo internacional vaticina ninguna recesión en España. ¿Ven ustedes como siempre están acostumbrados a no dejar de hablar a los demás? Ante las falsedades yo creo que hay que elegirlas. Pero tapar la palabra de una persona es una falta de respeto y no debe sanar. Vamos al argumento. Quienquiera puede opinar, pero yo le digo que los organismos internacionales ninguno da cifras de crecimiento. Para España y que yo le he escuchado a usted, que yo le he escuchado a usted. Se puede interpelar, pero vamos a ver. Yo le he escuchado pacientemente. Pero es que antes de que yo termine mi razonamiento, no sé, con un ímpetu desaforado a fruto de su juventud probablemente, pues ha intentado... Usted me hace una pregunta que entiendo que quería que le respondiera, por tanto, si me hace una pregunta lo normal es que le responda. La pregunta que le he hecho y no me gusta enredarme en estas cosas, la pregunta que le he hecho yo en este caso es si conoce a Solchaga. Vale, pues si pregunta le responde. Pues si ha dicho lo que ha hecho que sí. Con lo decía, pues ya está. El ministro socialista de Hacienda y de Economía de Hacienda en la época de Felipe González. Sí, yo creo que es una persona que no coincidiendo ideológicamente con él, pues le veo una persona bastante preparada, sobradamente preparada. La he escuchado con el amigo Carlos Herrera. Y creo que la contextualización económica que ha hecho acerca del mundo y acerca de España en particular, pues es bastante acertada. Y cuando se le preguntaba acerca de estas cosas, pues el hombre ha dicho que estaríamos en un entorno del 0 o el 0,3% o el 0,4% de crecimiento en el primer trimestre del año 2023. Y no me alegro, pero cuando las cosas son como son, pues son como son. Y realmente, ante este panorama, que no es que esté la botella medio vacía ni la botella esté medio llena, ni haya un exceso de optimismo ni un exceso de pesimismo. He empezado diciendo que a la gente en un momento de crisis hay que decirle la verdad. Y no hay que engañar. Y no hay que engañar. Y la situación está mal, muy difícil. Y ante esta situación, el gobierno de España, que es el gobierno de mi país, está haciendo las cosas mal. Está tomando decisiones absolutamente equivocadas. Y en contra de las empresas que son, al fin y al cabo, las que generan el empleo y las que van a permitir que se sostenga la economía. Pero como parece ser que son el demonio contra el que trabajar, y como parece ser que son una rémora social de este país, pues lo que se le hace es freírlas e impuestos para poder así abrir el paraguas de la hipotética y falsa, por otro lado, cobertura social, en donde al fin y al cabo, y estoy de acuerdo con mi contertulio, al fin y al cabo lo que vamos a generar es un país de pobres. Señores, a mí me encantan todos los datos, los que aporta el señor Camacho, los que aporta el señor Quijorna, y por supuesto los que aporta el señor Rodrigo, porque al final son datos que hablan de la economía. Yo vuelvo otra vez, Mario, a la economía de bolsillo, a la economía doméstica. Y sí que es verdad que hay predicciones de expertos, de analistas, en medios de comunicación, expertos económicos, que anuncian que la economía mundial, mundial, no española, mundial, va a entrar en recesión. Se pronostica un futuro incierto. Y yo creo que una de las personas más expertas en esto es el presidente del Banco de España. Es decir, el señor que vino aquí a un desayuno de Toledo hace una semana y dijo que íbamos a estar en 2023 en un futuro incierto económicamente y desalentador en los mercados internacionales, también con un aumento considerable, por cierto, del poder estatal en el control de la economía. Eso es lo que están entendiendo también muchos países, ¿no? Esto no solo en España, sino en todo el mundo. Y parece ser que tendremos en 2023 una recesión, ya que vivimos, sentimos una crisis energética que cada vez se convierte más, Mario, en una crisis económica y social. Porque hoy uno de los temas es la pobreza, y la pobreza que hay en Castilla-La Mancha, que enseguida vamos a abordar. Y el gobierno de coalición lo sabe, y por eso está comprometido con las políticas sociales. Y nunca se ha negado eso. Quiero decir, que lo que dice el representante del Partido Popular de que estamos engañando al gobierno de coalición es absolutamente falso. Es el Partido Popular, con este representante, el que está mintiendo, cuando dice que el gobierno de coalición está negando que efectivamente vamos a vivir una situación difícil. Vamos a vivir una situación difícil porque por todos es conocido la situación económica mundial. Y hemos nombrado antes la guerra, parece que el representante de Vox la quería exonorar de toda responsabilidad, pero es que es una realidad que está provocando la subida de la infracción y una crisis económica mundial. Lo importante no es negar o dejar de negar que vaya a haber una crisis, que por parte del gobierno de coalición lo dice abiertamente. Lo importante es que se vaya a dar una respuesta para que la economía del bolsillo, el que decías, de los ciudadanos que van al supermercado, pueda tener algo de alivio. Bueno, en cuanto al comentario que decías de que los estados van a empezar a intervenir las economías, pues ojalá así sea, porque lo único que estamos viendo es que las grandes compañías están teniendo unos beneficios brutales y gigantescos. Y bueno, pues creo que el compromiso del gobierno de coalición puede ser lo más importante. Y aquí el señor, usted defiende las empresas. Y el gobierno de coalición también. Es que el representante de Vox cuando decía que el gobierno ve cómo se pone el demonio a las empresas, pues también está faltando la verdad. El gobierno de coalición apoya a las empresas y yo creo que hay políticas que así lo están demostrando. De todas maneras, si las empresas, como cualquier ciudadano, tengan la obligación constitucional de pagar unos tributos de manera progresiva, como dice la propia Constitución Española, lo único que me hace pensar es que el representante de Vox está en contra de la Constitución Española. Yo es que la verdad que no sé por dónde empezar, porque hay tantas cosas, pero vamos a empezar por el final. Que estamos teniendo el primero de lo que. Hemos visto estos días que se han ido Emiliano García Page, la alcaldesa de Talavera, ¿verdad? Se han ido a Dublín a visitar la sede de Meta. ¿Por qué? Porque, bueno, como se habla de este centro que se va a poner en Talavera. Diga usted lo que Instagram, WhatsApp y Facebook. Efectivamente. La mayor empresa del mundo que se quiere instalar en Talavera. ¿Por qué? Yo pregunto por qué yo. Bueno, a veces creo que las preguntas más sencillas son las más reveladoras. ¿Por qué se han ido a Dublín y no a Burgos? Pues se han ido a Dublín y no a Burgos porque en Dublín se pagan menos impuestos que en Burgos. Y digo Burgos por decir algo. Quiero decir, el hecho de bajar impuestos favorece que vengan empresas. Aquí se sigue la línea contraria. Ya lo hemos hablado. Bien. Por apuntar simplemente. Por favor, las personas que están en casa, que seguramente tienen un móvil cerca, que busquen previsión, crecimiento, PIB, España o una búsqueda similar en Google. No van a encontrar ni un solo resultado que no sea revisión a la baja del PIB. El Banco de España dice que tal. El organismo... Todas las noticias son revisiones a la baja. Por tanto, yo eso quiero puntualizarlo porque creo que es así. Y en cuanto a lo que comentabas de las familias, yo muchas veces me pongo en la piel del que nos esté viendo y digo, pero esta gente que está diciendo, ¿hace cuánto que no salen a la calle? ¿Hace cuánto que no hablan con gente normal y sabe lo que está pasando? Una familia para llegar a final de mes. Que el 50% prácticamente de las familias en Castilla-La Mancha tienen dificultades para llegar a final de mes. Vale, señores, vamos a ir al primer bloque. Vamos a ir al primer bloque de publicidad. Pero ahora también hago una reflexión, que creo que la vais a compartir conmigo. Seguimos viendo restaurantes, lugares de ocio, de copas llenos. Playas este verano a Timbote. Hoteles con overbooking. ¿Qué está pasando, Rodrigo? Porque sabes un fin de semana y no encuentras un sitio en un restaurante y hablo de ciudades importantes, ¿no? Pero bueno, hay movimiento, la gente se va de vacaciones. Hemos tenido un turismo rural interesante e intenso en Castilla-La Mancha. O sea, la gente viaja a pesar de todo esto, ¿no? ¿Qué reflexión hacéis de esto? Muy breve. Dicen algunos economistas que para que se apreciara una recesión no solo tiene que influir el crecimiento económico, sino también los datos de empleo y, por supuesto, el consumo. Vemos que en estos dos aspectos, tanto el empleo como el consumo, en España estamos bien. Pero es que además las previsiones de crecimiento que existen, la OCDE, por ejemplo, por no mencionar a ningún tertuliano o a ningún entrevistado de ningún programa de radio, por mencionar a la OCDE, dice que España va a crecer y que va a ser de las Gmaskers que el año que viene de la Eurozona. Yo tengo otra teoría, muy breve. Venga, os voy a pedir sobre esa reflexión que hacemos, que vemos todos, ¿eh? Que la gente tiene ganas de vivir. La desesperación conduce a eso. Después de salir de la pandemia, la gente tiene ganas de salir, de divertirse. Bueno, fiestas en los pueblos hemos tenido, conciertos. Ha sido el año de más festivales, que la gente ha ido a pasárselo bien, ¿no? ¿Qué reflexión hacemos sobre eso? Yo creo que en España está todo muy estudiado. Cuando las cosas pintan bien, somos el país que más tardamos en constatar que las cosas van bien. Y cuando las cosas van mal, somos el país que más tardamos en que se note que las cosas van mal. Ya lo dijo Zapatero. Bueno, estamos en una desaceleración muy acelerada. No fue mismo donde los hubiera. Mario, un titular, venga. Treinta segundos, nada. Porque la situación no es tan catastrófica como quiere hacer ver, yo creo, que la oposición. Y sí que hay una realidad social de familias vulnerables. Pero insisto, ahí está el compromiso del gobierno de coalición para responder. Treinta segundos, nada. Pues que yo soy tasador, como bien sabéis, y no hacemos ni una hipoteca ya. Ah, porque no hay. De hecho, hoy han salido precisamente los datos, la mayor caída de hipotecas desde el año 2008. No sé si os suena. O sea que para caña sí, pero para eso, para hacer una inversión. Bueno, señores, esta semana, y va a ser una constante en nuestro espacio, en nuestro programa, hemos sacado las cámaras del braserillo a la calle, a las calles, para preguntarles a ustedes. Y vamos a tener la ocasión en sucesivos programas de escuchar lo que ustedes piensan u opinan sobre temas como el que hoy estamos tratando, o los temas que aquí en el estudio planteamos. Pero hoy, aprovechando que están con nosotros los políticos más cercanos, vamos a hacer un ejercicio de, llamemos, pedagogía de la calle. Y hemos preguntado a la gente qué piensan de los políticos en general, a la vuelta de esta pequeña pausa para la publicidad. No se lo pierdan porque es muy interesante. Y ellos, de testigo. Pues sí, tenemos encuesta. Y lo vamos a hacer habitualmente aquí en el braserillo para que ustedes también opinen. Así que las cámaras han salido hoy en la ciudad de Toledo, esta mañana, y podríamos haber preguntado sobre la inflación, y podríamos haber preguntado sobre la pobreza, o, por ejemplo, la vulnerabilidad, o lo que se gasta la gente, o qué no se gasta ya, o de qué están, precisamente, gastando menos las familias a las que nuestras cámaras les han pedido esa opinión. Pero no, ya que teníamos aquí a José Manuel Quijorna, del PP, a Rodrigo Moreno, del PSOE, a Mario García, de Izquierda Unida, y a José Javier Camacho, de Vox, pues le hemos preguntado si creen que están al cabo de lo que pasa los políticos, si son conscientes los políticos de la realidad de los ciudadanos, de ustedes. Y también les hemos preguntado qué esperan de ellos, de ustedes cuatro, de todos estos políticos tan cercanos que antes nos decían que la municipalidad, porque ellos trabajan en cuatro ayuntamientos, también como concejales, pues que es lo más cercano, precisamente, a la ciudadanía. Este, que es un programa que se basa principalmente en las opiniones, pues también, por supuesto, va a escuchar las suyas. Es el braserillo en la calle. Que escuchen y que miren un poquito más allá, quizás, pues es que depende mucho del político. Por lo general no, por lo general no. Se preocupan de cosas más grandes y menos importantes y no se centran en cosas más pequeñas que pasan en la calle cada día. Pues que colaboren más, que ellos también son ciudadanos, que piensen un poco más en eso. Saberlos saben. Otra cosa es que intenten solucionarlos o aportar algo que sea razonable, que nos pueda ayudar. Que trabajen, que para eso les pagamos, es que se creen que no les pagamos y les pagamos. A pie de calle no están para nada, un desastre, un desastre. Pero un desastre hasta todo lo que están haciendo, pero de unos y de otros. Ni mucho menos, no tienen ni puñetera idea. Así que nada, no saben realmente, vamos, los problemas que tenemos los ciudadanos hoy por hoy a pie de calle, vamos. Los políticos no están en la realidad, los políticos están en lo suyo. En ganar elecciones y en ahora darte y darte y darte. No os deis tanto porque luego lo tenemos que pagar. Y a ver eso quién lo paga, lo vamos a pagar todos. Los que estamos sujetos a un sueldo, a una pensión, esos son los que lo tenemos que pagar. Entonces, por favor, que se bajen un poquito a la calle y que vean los problemas que tiene la gente de la calle, la gente normal de la calle, las personas que vamos por ahí. Entonces, que se bajen un poquito y que no sé, que estén todo el día pendientes, que yo lo que quiero es ganar elecciones. Y tres meses antes de ganar elecciones nos regalan todo el presupuesto. No, hombre, no. Porque se pusieran las pilas que ya está bien de hacer el ridículo. En general, en general. Algunos partidos sí, otros no. Normalmente los que están al pie de la calle son los partidos más del trabajador. Más que sufren lo que sufre la gente trabajadora. Los que han estado siempre en la poltrona, esos sí no saben lo que hay en la calle. Creo que podrían hacer más cosas a diferentes tiempos, no tan cerca de las elecciones. Que se notan los tiempos cuando hacen las cosas y cuando no. Entonces, creo que podrían distribuir mejor el tiempo y ver mejor lo que necesita Toledo para hacer y no hacer. Creo que lo saben, pero no se involucran lo suficiente para resolverlos. Pero saberlo yo creo que sí que lo saben. Que no nos mientan tanto y que hagan más caso a la ciudadanía. Lo que la ciudadanía pide, como siempre, es tener más trabajo, que no nos mientan y que arreglen las calles, sobre todo la mía, con perdón. Para nada. Ellos están en su mundo, en su vida. De vez en cuando, cuando vienen las elecciones, sí, se comprometen un poquito y tal, pero para nada. Que se pongan de acuerdo con los dos partidos principales y hagan las cosas bien hechas. No voy a decir, vamos, hemos hecho, vamos, pero hemos prometido, vamos. Y pasa el tiempo y no se hace nada. No mucho. No estará al día del tema. Están más en la oficina, en la mesita, sentados con un papel, escribiendo, haciendo lo que hay que hacer. Pero eso hay que hacerlo. No hacen decirlo. Estamos hartos de muchas palabras, no con nada. Es que piensen sobre todo en la juventud, porque somos el futuro. Y que no siempre es mirar hacia, sí, hacia un futuro, sí. Pero que estemos presentes nosotros, porque dan oportunidades, damos becas, damos ayudas, sí. Pero es que entre las mismas becas ya ponen problemáticas. Si quieren que avancemos, pues poniéndonos un poquito más fácil. Que no sea siempre, es que hay esto, es que hay lo otro, es que hay este problema. Y no podemos daros esto si no cumplís con este requisito. Pues si queréis que optemos y que sacamos adelante el país, pues ofrecernos un poquito más de oportunidades y más facilidades. Creo que el mundo en sí es totalmente distinto a lo que ellos piensan. Sobre todo en el tema de trabajo y política. Hay que ver a este chico, este último chico, que nos dé más oportunidades. Han escuchado a gente que dice que no es tonta la calle, no es tonta la calle. Cuando vienen las elecciones. No son ingenuos. Ustedes, los ciudadanos, saben que estamos en época preelectoral. Llevamos ya mucho tiempo en una época preelectoral. Y que achacan que se trabaja más cuando las elecciones. Pero también preguntaba a una señora que quién va a pagar esa fiesta. Bueno, os agradezco mucho, Mario, Rodrigo, José Manuel y José Javier, que escuchéis esto. Está muy bien este baño realidad. Que supongo que esa municipalidad, esa cercanía, os llega todos los días. O sea, usted como alcalde o incluso tú como concejal, supongo que esto lo escuchará. Empiezo por ti, Rodrigo. ¿Qué tienes que decir a todo esto? Sí, vamos, yo es que comentaba antes el compañero de Vox que hay que pensar a la gente de lo que estamos hablando aquí. Al final yo creo que nosotros somos gente normal, tan normal como la que está en la calle. Y que sufrimos muchos de esos problemas la gente de nuestro entorno, nuestros familiares. O sea, que no somos tampoco extraterrestres. Yo creo que al final todo lo que están diciendo ahí tiene mucha razón. Pero precisamente yo creo que en esta legislatura no es una legislatura en la que se pueda hablar de electoralismo. Porque con todo el contexto que hemos vivido, todas las situaciones que se han dado, los gobiernos han estado intentando dar todas las soluciones posibles desde el primer momento. O sea, que a lo mejor en clave municipal puede haber algún ayuntamiento que se duerme o que puede poner la pandemia como excusa y dejar la acción municipal de inversiones para el último momento. Pero yo creo que los gobiernos a nivel nacional, a nivel autonómico, y lo hago extensible a todos, no solo al de Castilla-La Mancha, han estado atendiendo a la pandemia desde un primer momento y ahora están intentando aportar soluciones también a la situación de la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Yo creo que también tiene que ver un poco con la situación que vivimos. Al final los ciudadanos es normal que busquen responsables y yo creo que es normal también que se responsabilice a los políticos porque al final pues están o estamos ahí cobrando un sueldo para dar soluciones y cuando el contexto no es favorable, pues los responsables por supuesto también son los políticos. Pero creo que también tiene que ver un poco con las encuestas estas que algunas veces circulan, que preguntan a la sociedad, ¿usted cómo cree que está la situación en general? Y dicen mal. Y le preguntan a esa persona, ¿y usted cómo está? Y dice bien, y al final vemos que se está generando un poco una opinión pública, un ambiente negativo y de pesimismo, cuando en realidad ese pesimismo no está tan extendido. ¿Pero quién genera esa opinión pública? Yo creo que hay gente muy interesada en extender el pesimismo en la sociedad y también intentar generalizar con los políticos y que todos sean iguales, que a todos se les vea igual, que todos sean lo mismo, que todos sean malos, que ninguno atienda a los problemas. Y yo creo que en eso los propios políticos no tenemos que dejar llevarnos por eso. Te aseguro que el bruto de nuestros compañeros no sale parado ningún político bien. Sí, sí, no, a eso es a lo que me refiero. Porque si lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos puesto también. Creo que uno ha dicho que los partidos de los trabajadores están más cercanos quizás a los problemas. Ha dicho un señor que, evidentemente, pero... Sí, sí, yo hablo del ambiente general. Y la gente joven que no está manipulada de momento, pues yo creo que también te lo dice claramente, ¿no? Te dice, bueno, manipulada. A través del reggaeton, sí. No me refiero a manipulación, sino que sí que se intenta incentivar desde ciertos sectores un ambiente que yo creo que, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, pues es más fácil dejarse llevar por ellos. Pero, Rodrigo, el ejercicio está ahí. Hemos escuchado a la calle. Mario, ¿tú qué piensas? A ver. Yo quiero romper una lanza a favor de los políticos, de los millones de políticos de nuestra región que trabajan a pie de calle en los ayuntamientos, porque no todos los políticos están cobrando un sueldo. La mayoría de ellos... Las imágenes eran de Toledo. Yo que conozco los de Toledo, claro, es una ciudad grande, ellos están pensando en una alcaldesa que tiene un buen sueldo, porque tiene su responsabilidad con una ciudad, están pensando a lo mejor en el gobierno de Castilla-La Mancha, porque lo tienen cercano, pero los miles de concejales y cargos públicos de la provincia de Toledo, da igual que sean de Izquierda Unida, que sean del PSOE, como en el Partido Popular, son gente que trabaja por su pueblo, por su ayuntamiento y por su gente de una manera honesta y honrada. ¿Y crees que si lo habiéramos hecho en tu pueblo, en Mocejón, hubiera sido distinto el resultado? Yo creo que sí. Yo creo que la gente... Pues mira, vamos a apuntarlo y la próxima encuesta vamos a ir con nuestras cámaras a Mocejón. Bien, bien, bien. Hacer la misma pregunta. ¿Qué opinan ustedes de los políticos? Me alegra porque... ¿Vais a conocer los magníficos y maravillosos que la gente de Mocejón? ¿Y tú crees que de verdad la gente va a opinar distinto a lo que hemos escuchado? Yo creo que la mentalidad de las grandes ciudades como Toledo, en comparación con la de los pueblos que tienen... Quiero decir, estoy seguro que la gente no tiene la oportunidad de ver a Milagros Tolón todos los días y poder hablar con ella. Yo estoy seguro que la gente... ¿Qué opinan que cobran? Pues la alcaldesa del Partido Popular de Mocejón no cobran. Efectivamente, yo quiero romper un... Tú tampoco cobran. Porque son muchas las horas que echan los concejales de la oposición, tanto que del gobierno, que se las quitan a sus familias por las noches, por ir a plenos, por ir a comisiones, por tener reuniones con asociaciones. Y eso yo creo que tenerlo que ponerlo en valor. Pero ahí te ha puesto una pistola en la cabeza para que te presentes. Perdón. Que nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para que te presentes. Claro, pues ese es el valor. Ese es el valor. Y ellos lo hacen porque quieren por vocación. Claro, porque quieren ayudar a su pueblo. Nadie obliga a nadie a ser concejal. Eso es, y por eso yo quiero reconocérselo. Pero también los concejales tienen que tener en cuenta que son personas públicas, vosotros. Claro, soy un personaje público y tienen la responsabilidad. Y trae a los administrados y también tenéis esa responsabilidad. Totalmente ya tenemos que acatar la responsabilidad. Es verdad que cuando se hacen las cosas bien, te las valoran menos, pero cuando se hacen las cosas mal, tienen más ruido. O sea, sí, más ruido, ¿no? Pero eso ya lo sabemos. ¿Qué dice aquí un alcalde del PP? Yo lo que pienso es que la gente siempre tiene razón, absolutamente. Y es evidente que no hemos escuchado nada más que un ejemplo muy paradigmático de lo que piensa todo el mundo. Y tienen razón. No tengo nada que objetar, ni tengo nada que reinterpretar. Los políticos nos hemos acostumbrado a ir a remolque de la situación. Nos hemos acostumbrado a tomar decisiones en función de circunstancias que están ya sobrevenidas, en lugar de liderar los cambios, de prever el futuro y de tutelar, de alguna manera, desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista político, hacia dónde tenemos que ir. Si utilizáramos el símil de un vehículo, nos limitamos a intentar minimizar las consecuencias de un accidente, en lugar de a prevenir el accidente. Y ahí es donde estamos. Camacho. Pues mira, yo lo primero que quiero decir, yo cobro 60 euros cada vez que hay un pleno y 80 euros cada vez que hay comisiones informativas. Y eso pasa cada dos meses. Es decir, que tenemos el asombroso sueldo de 70 euros al mes. Todas las subvenciones que recibe mi grupo municipal se devuelven, por cierto. Que eso hay que decirlo porque no todo el mundo lo hace. Decía Mario, una cosa que me ha llamado mucho la atención. Dos, de hecho dices. Claro, es que están todos en Toledo. Entonces, claro, hablan así de mal de los políticos porque están en Toledo, ¿no? Dice, y porque están pensando en Toledo y en Castilla-La Mancha. O sea, que deduzco de tus palabras que está reconociendo que el PSOE en Toledo lo está haciendo muy mal y en Castilla-La Mancha también. No, pero escucha, que estoy de acuerdo contigo. Y luego decía, dice, Quiero romper una lanza a favor de los políticos. Dice, los políticos del PSOE, del PP y de Izquierda Unida son honestos. Los de Vox se supone que no. Pero mira, quiero... ¿Eso lo dices tú? No, pero bueno, que no lo has mencionado. Por eso que me ha llamado la atención. Uy, eso es que abufeo. Todos coinciden en que tenemos que escuchar y que tenemos que estar a pie de calle. A mí me parece correcto. De hecho, fijaos, pasa una cosa. A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿tú qué harías? Pues bueno, estoy de portavoz en el consistorio allí en Casa Rubíos del Monte. ¿Tú cómo harías esto? Y entonces lo cuento y me dicen, ya, pero es que luego los políticos decís una cosa, pero luego hacéis otra. Y digo, bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que haya pasado eso hasta ahora? O sea, efectivamente es que ha pasado. O sea, la mala prensa de los políticos no es una casualidad. Es fruto de la experiencia de unos años de democracia. Y termino con esto. Electoralismo. Que no hay electoralismo, decía Rodrigo. Y yo solamente quiero que nos acordemos de los famosos consejos de ministros de las elecciones del año 2020, donde cada día que había consejos de ministros, en plena campaña se hacían anuncios electorales. Bueno, señores, la calle está ahí, los políticos también han opinado aquí, cada uno tiene su opinión, pero la calle ha dicho eso. Mire, voy a hacerme ahora de millones, yo creo que millones no, pero miles y miles y miles y miles de ciudadanos, esta noticia nos han enviado una nota de prensa, hablando de infraestructuras y porque son poblaciones donde sigue mucho también, donde se sigue mucho este programa, el Braserillo, siete alcaldes de la provincia de Toledo que van a exigir un carril central contra los atascos interminables que se producen desde hace décadas, repito, décadas. A ver, les aseguro que esto no es de décadas, es de toda la vida. Me refiero a la autovía A5, a la antigua Nacional Quinta. Son los alcaldes de Balmojado, Santa Cruz del Retamar, Quismondo, Hormigos, El Casal, Escalona, Cazalegas y Santa Olalla. Van a realizar una petición directa a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, a la que van a trasladar los problemas de movilidad de miles de vecinos de la zona que sufren las retenciones a los que hay que sumar los millones que atraviesan anualmente o que utilizan esta Nacional tan importante con destino a Extremadura o a Badajoz o a Lisboa. Es la petición de los municipios toledanos de la autovía A5 que reclaman un carril central que descongestione estos atascos que ya son insostenibles de esta importante vía que comunica Madrid con Portugal. Esto es algo que ya deberían haber hecho tres o cuatro carriles, pero es que los atascos en la A42 que une Toledo y Madrid, también en Illescas, es un viejo problema, todavía sin solución. El colapso en esta autovía, sobre todo en horas punta, que soporta un volumen, hablo de la de Illescas, de circulación de 70.000 vehículos diarios, afecta principalmente a los 16 kilómetros que separan a Illescas de la población madrileña de Parla. Pero repercute también a cientos de toledanos que trabajan en Madrid y soportan paros de casi una hora en la carretera. No voy yo a parar de recordar esto hasta que no nos oigan o que nos hagan caso. Lo del A5 clama al cielo desde toda la vida, y se lo dice alguien que la sufre diariamente. ¿Qué envidia esas carreteras del sur de Andalucía, en las que yo también viajo, de otras regiones con tres y cuatro carriles? Eso existe en España, hay muchas autovías con tres y cuatro carriles, porque las de Estados Unidos con seis ya ni lo veremos aquí. Pónganse a trabajar en lo que de verdad importa, señora ministra. Ah, y los trenes Madrid-Badajoz, Madrid-Talavera, Madrid-Extremadura, pues se siguen averiando y siguen dejando tirada a la gente semana sí, semana también, que parece que ya este asunto no es noticia, no se publica, pero ahí están las redes sociales con las fotos de la vergüenza que es ese tren de la bruja. Yo creo que estamos de acuerdo, Mario, en lo del A5 y en lo del A42, porque clama al cielo que son autovías muy pequeñas con los carriles. Claro que sí, lo que pasa que no deja de ser cómico que los alcaldes y diputados del Partido Popular pidan doblar carriles en la A42, cuando las carreteras dirección Toledo-Madrid ya se doblaron hace años con un gobierno del Partido Popular con autopista de peaje. La de la A42 no, son alcaldes del A5, los del A42. Sí, pero como hacía referencia a la A42, eso es una cosa mía. No, pero es que es una reivindicación mía, en nombre de toda la gente que nos ve. Pero pensaba que lo decías, porque ciertamente hay algunos políticos del Partido Popular que han salido reivindicando el desdoblamiento de los carriles en la A42, y me resulta curioso que el mismo partido que creó la AP41, el gran fiasco, y que son otros dos carriles más, pues ahora vengan a hacer este tipo de sugerencias. La A5, Rodrigo, esa autovía es una que más soporta tráfico de España. Sí me sumo además a la reivindicación de la A42, porque no solo han sido alcaldes de la provincia de Toledo, sino también del sur de la Comunidad de Madrid y de todos los colores políticos los que llevan reclamando desde hace años y han mantenido varias reuniones para que se desdoble el carril de la A42 entre ellas casi parla. Pero es verdad, lo decía Mario, quizá la solución la tenemos en una autopista, que es la AP41, que apenas tiene tráfico, que transita por esa zona, y que posiblemente si se abriera de peaje, aunque ya está previsto a través de la A40, liberar algún tramo, esta vía seca, pero si se abra, quizá se podría descongestionar la A42 y dar solución a un problema en una zona que está viviendo mucho crecimiento económico, como es la Sagra. Este señor de la A5 puede contarnos de todo. Como que vivo allí, directamente, porque yo vivo en una urbanización que se llama Calipofado, que está justo en la Nacional 5, y por tanto sé los problemas de tráfico, pero es que además, como os comentaba antes, yo por mi trabajo me muevo por todas las carreteras de la provincia de Toledo fundamentalmente y lo conozco. Yo, en fin, entendedme lo que voy a decir, yo no tengo ninguna duda de que ahora que se aproximan elecciones empezaremos a leer en los periódicos que todo eso se va a hacer. De hecho, ya lo estamos empezando a leer, que sí el tercer carril de la A5, pero que no sé cuántos años llevamos así ya. No, no, es que años. Yo lo digo por lo del electoralismo. Yo creo que el Estado español tiene una red de carreteras y de infraestructuras muy buenas, objetivamente hablando, muy buenas. Somos uno de los países de la Unión Europea con una red de infraestructuras que da envidia verla. Pero existen problemas puntuales. Pero no nos olvidemos de una cuestión, y esto no es arrimar el ajo a la sardina de uno, arrimar el ajo a la sardina de otro. La red es la red de carreteras del Estado español. Y va a la ministra de la petición. Y existen dentro del Estado español comunidades autónomas, que no voy a nombrar, que sí que tienen una red todavía mejor que la que tiene el resto del Estado español. Y mi pregunta es, ¿por qué en esas dos o tres comunidades autónomas existen una triplican en la red de infraestructuras, no solo de terrestres, sino desde todos los puntos de vista a las de otras, como puede ser Castilla-La Mancha? ¿Y por qué tienen otras regiones mejor sanidad que Castilla-La Mancha? Pues vamos a hablar de ello. Saben ustedes, y si no, se lo decimos, que precisamente una de esas áreas de la administración más costosa es la sanidad. Lo hemos comprobado en el transcurso de la pandemia. Es cierto que hacen falta más profesionales. De ahí que la inversión en sanidad para una comunidad como Castilla-La Mancha, como esta, debe ser diaria. Hablamos de una sanidad universal, social, gratuita, que tiene un costo muy considerable en nuestro país. Pero el gobierno de Castilla-La Mancha no está muy de acuerdo en el reparto que se hace de la financiación desde el Estado en este ámbito de la sanidad, ya que el gobierno de García Page está insistiendo, solicitando al gobierno central que la sanidad deje de financiarse, de sufragarse en función del número de habitantes y para que ustedes lo entiendan, que se tenga en cuenta la dispersión del territorio. Vamos a ver, Castilla-La Mancha es una de las regiones más grandes, con más territorio de España. Tal es así que una provincia como la de Cuenca tiene los mismos habitantes que Madrid o que Cataluña. Y desde esta región se ha vuelto a plantear la necesidad de reformar el sistema con el que el Estado financia, reparte a la sanidad de las autonomías para que no dependa en exclusiva del número de habitantes. Esto lo dijo ayer el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, que indicaba que hay que incluir otros parámetros como esa dispersión geográfica o la densidad de población para mantener la ecuanimidad, para mantener la equidad, y ponía un ejemplo muy entendible. No es lo mismo atender a un paciente en una gran ciudad, en Madrid, por ejemplo, en Toledo, que en la Sierra de Albacete, que en la Sierra de Cuenca, en los montes de Toledo, por ejemplo, o en la Alcarria de Guadalajara. Yo creo que lo explicó muy bien ahí el consejero. ¿Crees que le van a hacer caso al gobierno de Castilla-La Mancha, Rodrigo? Bueno, deberían hacer caso. Hemos estado hablando ahora mismo de la A5. Si siguiéramos un poco más por la A5 hacia Madrid, llegaríamos a Alcorcón, que es una población que tiene prácticamente la misma población que toda la provincia de Cuenca y que presta la asistencia sanitaria a los vecinos de Alcorcón con un hospital y siete centros de salud. Mientras que para prestar esa asistencia sanitaria en toda la provincia de Cuenca se necesitan muchos más centros de salud de los que se necesitan en Alcorcón. Esta es la realidad al final de la sanidad. Si de verdad queremos seguir ampliando las plantillas de sanidad, si queremos seguir abriendo hospitales como se está haciendo en Castilla-La Mancha, si queremos seguir teniendo buena tecnología en nuestros centros sanitarios, al final también hay que atender a la financiación de esa sanidad. Esto es algo en lo que Castilla-La Mancha lleva peleando mucho tiempo. Sabemos que se han mantenido, lo hemos visto en estos meses, que se han mantenido reuniones con otras comunidades autónomas que también reivindican esto mismo, como Aragón, como Castilla y León, de todo signo político, y creo que es una reclamación de justicia, que al final, independientemente de dónde viva el ciudadano, se le pueda atender en igualdad de condiciones. Al final Castilla-La Mancha tiene que atender o tiene que tener servicios como la asistencia aérea a través de helicópteros, que tienen un coste importante y que otras comunidades, quizá por su alta densidad de población, no necesitan, y que, por supuesto, hay que pagar. Invertir en sanidad es invertir en presente y en futuro, pero también a la hora de plantear el diseño de la financiación hay que tener en cuenta estos aspectos de la dispersión, y yo añadiría también del envejecimiento de la población. Mario, ¿estás de acuerdo con el gobierno de Castilla-La Mancha? Estoy de acuerdo en que se busquen alternativas para mejorar la financiación de la sanidad, lo que pasa es que esta anuncia a mí me parece que es la típica propaganda de Emiliano García Page para distraer la atención de lo que realmente está ocurriendo en Castilla-La Mancha, que es que la gestión de la sanidad es nefasta. Yo esta misma semana he ido a una consulta de especialidad de dermatología que llevaba esperando más de año, casi año y medio. Esa es la realidad. En la prestación del servicio de salud básico en los pueblos, tú puedes pedir cita y tardar, vamos, una semana, semana y media hasta que te vea un médico. Quiero decir, esto yo creo que es una estrategia de distracción muy afín al gobierno de Emiliano García Page y de su propaganda, y hace unos años no teníamos esta situación de la sanidad tan precaria. Efectivamente, se están viendo hospitales, hombre, faltaría más que no se abriera el hospital de Toledo, pero eso sí, con los trastos viejos del antiguo, porque esa es la realidad, con los mismos personal o con menos. Entonces, si lo que tenemos es un edificio muy bonito, pero no tenemos sanitarios y no tenemos los equipos necesarios para poder dar una buena prestación, al final de estos anuncios me parece que distraer la atención de lo que realmente está pasando, que es una gestión nefasta de la sanidad en Castilla-La Mancha. No era la pregunta esa, pero bueno, es tu opinión, Mario. La pregunta es, y se la hago también al representante del PP y de Vox, ¿creen que están ustedes en lo cierto? Vamos a... En esa solidaridad que se pide desde el gobierno de... No creen que... ¿Creen ustedes? ¿Creen que el gobierno está en lo cierto? Esa solidaridad, esa equidad, esa... A la hora del reparto, y poniendo esos ejemplos de que es verdad que estamos muy dispersos, que los territorios son grandes, pero con pocos habitantes. A mí lo que me molesta es que a la gente no se le diga la verdad y que se nos trate a los ciudadanos como estúpidos. Vamos a tener que poner la máquina de verdad. Absolutamente me parece deleznable. Me parece muy mal que me insulten a la cara. Este problema, este problema que no es un problema de ahora, es un problema de siempre, de la distribución del pastel, pues es evidente que está al albur de... Primero del electoralismo, segundo de los grupos de influencia, tercero de los lobbies, que aquí también hay lobbies en España, no solamente en Estados Unidos, y sobre todo, pues, de determinados partidos muy regionalistas que ponen su voto en los presupuestos generales del Estado. ¿Que es evidente que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma más despoblada de España? Cierto. 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Solo ese dato es demoledor. ¿Que es evidente que por el principio de solidaridad interterritorial configurado en la Constitución que aprobamos todos, es necesario atender, lógicamente, ese problema territorial? Es evidente que sí, pero es que llevamos cuantos años de aprobación de la Constitución desde el año 1978 y resulta que, curiosamente, los políticos que nos han gobernado hasta ahora no han tenido en cuenta ese factor territorial y es evidente que la prestación sanitaria de un vasco o un catalán es infinitamente mejor que la de un castellano manchego que estamos... se nos llena la boca decir que tenemos la mejor sanidad del mundo y en esto coincido con el respecto de la Unida. Pero es mentira, le han dado más a los bajos y a los catalanes. Sí, señor. Y esto es la verdad. Es la mejor sanidad que tiene. Y ahora, a estas alturas, a un año de elecciones, es decir, que hay que tener en cuenta la dispersión territorial para financiar esta competencia exclusiva de las comunidades autónomas que es la sanidad y que al Estado le queda la competencia residual de control y que no controla, le pasa lo mismo que a la educación, esa competencia básica, pues la ha dejado por ahí, la ha metido pero si su partido ganará la elección en las próximas elecciones en municipio y para su autonómica, ¿va a pedir lo mismo? Pues, en lo que depende de este que está hablando aquí, yo reivindico... Al Estado. Reivindico al Estado, al Estado, al Estado no es de ningún polo político, el Estado es el Estado. ¿Usted se lo reivindicaría? Evidentemente, yo como castellano manchego y como vecino de consuegra, pues me siento en desigualdad de condiciones que un vasco, que un catalán o que un gallego. Entonces, yo reivindico que ese mecanismo... O el gobierno de Castilla-La Mancha tiene razón. Ese mecanismo es importante, evidentemente. A ver. ¿Veis cómo te decía yo antes que íbamos a estar de acuerdo, Mario, con que el gobierno de Castilla-La Mancha lo estaba haciendo muy mal? Y es que, efectivamente, yo tengo que decir algo muy parecido a lo que tú has dicho. Cuando un mago va a hacer un truco con una mano, te atrae la atención hacia la otra mano. Que es exactamente lo mismo que hacen los trileros. Te despistan para que no sepan dónde está Arbolita, si está aquí o aquí. Claro, nos acercamos a elecciones y entonces ahora hay que decir que si la dispersión, que si no la dispersión. Pues, hombre, yo creo que es mucho más interesante que pudiéramos hablar de cómo funciona de verdad la sanidad en Castilla-La Mancha. Casos hay, como lo que tú estabas comentando, yo tengo alguno más, pero bueno, por no repetirnos. Por ejemplo, el diario médico dice que según los datos que Castilla-La Mancha ha reportado al Ministerio de Sanidad, en medio año y en plena pandemia habría pasado de las peores a las mejores listas de espera. Es más, de noviembre a diciembre del 2021 el servicio de salud, lo dicen los médicos, ha borrado miles de pacientes de la espera quirúrgica de más de 180 días. Los médicos consultados por diario sanitario hablan de manipulación, puesto que las listas lejos de empeorar o sea, de mejorar, empeoran. Los médicos se van, hay carencias en atención primaria. Claro, es mucho más interesante para el gobierno de García Page que estemos hablando del criterio de financiación en vez de hablar de lo realmente mal que funciona. Os cuento un caso concreto que esto vamos a contar de Casa Rubios del Monte, pero lo podemos contar de toda la sagra, que es limítrofe con Madrid. 6.000 personas empadronadas, 12.000 personas reales viviendo, 1.000 tarjetas sanitarias. ¿Dónde están los otros 11.000? En Madrid. Y yo digo, oye, ¿y por qué no se favorece hacer convenios sanitarios? Precisamente para poder favorecer que la gente, en fin, esos problemas en los que adolece la sanidad castellano manchega, quizás se podrían paliar en gran parte con esos convenios sanitarios. Y sobre todo, por favor, ya que decíamos antes que hay que escuchar a la calle, escuchemos a las personas, que yo estoy segurísimo de que a cualquiera que le preguntemos estaría de acuerdo con que hubiese una tarjeta sanitaria única, porque eso es un problema. La sanidad de Castilla-La Mancha, examen. Enseguida contesta, Rodrigo. Vamos a la publicidad y enseguida aquí en el Braserillo seguimos hablando de algo tan vital, tan necesario, tan imprescindible como es la sanidad pública en esta región. aquí en el Braserillo. Les recuerdo, hablando de sanidad, de Castilla-La Mancha, con esa petición, esa insistencia del consejero de Sanidad y del gobierno de García Page de que el gobierno reparta bien. Como antes decía aquí el representante del Partido Popular, José Manuel Quijorna, es verdad que hay ciertas, se nota, se siente, se sabe, se es consciente, se considera a muchas regiones españolas como por ejemplo el País Vasco con una gran sanidad por el aporte que hace el Estado y es lo que pide el gobierno de García Page y esa era la pregunta. Aprovechaba también el representante de Vox, José Javier Camacho, pues para criticar lo que para él pues podría ser una sanidad incluso también para el Partido Popular mejorable en Castilla-La Mancha. Y Mario García y Rodrigo, te escucho Rodrigo ahora sobre esas valoraciones que ellos han hecho qué tenemos que decir. Yo creo que a veces hacemos un flaco favor a los ciudadanos que hace un momento hablaban por ejemplo de electoralismo, de los políticos, de que los políticos hacen electoralismo cuando llegan las elecciones, que es lo mismo que acabamos de escuchar aquí, que el gobierno de Castilla-La Mancha se saca esta propuesta ahora porque es electoralismo. Y acudimos a una noticia del 17 de septiembre del 2019, poco tiempo después de las elecciones. Castilla-La Mancha y Aragón reclaman una nueva financiación autonómica que garanticen los servicios públicos en zonas despobladas. Está claro que no es electoralismo, que es una reivindicación en la que Castilla-La Mancha lleva años trabajando y que al final, si todas las mejoras que se están consiguiendo en la sanidad de Castilla-La Mancha, porque yo creo que nadie duda que ahora la sanidad en Castilla-La Mancha, pese a la pandemia, está mejor de lo que estaba en la legislatura que gobernó el Partido Popular. Hay 10.000 profesionales más contratados, se han mantenido todos los contratos COVID que hubo que contratar durante la pandemia. Se ha terminado y ha abierto la obra del Hospital de Toledo, el de Guadalajara está a punto, el de Cuenca están terminando las obras, Albacete y Puerto Llano están en marcha, 1.100 millones de euros en inversión sanitaria. En la época del Partido Popular teníamos 197 personas formándose en Castilla-La Mancha como especialistas en el ámbito de la sanidad, ahora tenemos 500 profesionales, un incremento del 138%. Se han convocado 8.000 plazas de empleo público en la sanidad, en la época del Partido Popular no se convocaron ninguna. Por tanto, yo creo que ni hablar de electoralismo ni por supuesto tolerar que la sanidad en Castilla-La Mancha esté ahora peor. Por supuesto, hay muchas cosas que mejorar y el Gobierno de Castilla-La Mancha no se conforma. Ya lo dijo el presidente Emiliano García Páj en el debate del Estado de la Región. Se comprometió con la Ley de Garantías de Tiempo de Atención Primaria porque creemos los socialistas de Castilla-La Mancha que es algo a lo que hay que prestar mucha atención y que el trato a los pacientes en Castilla-La Mancha tiene que estar a la altura de lo que merecen. Has hablado de las dos últimas legislaturas que además recordaba también el consejero de Sanidad, lo que has dicho, 1.100 millones de euros en los grandes proyectos hospitaleros de la comunidad, el Hospital de Toledo funcionando, el de Guadalajara entrando en funcionamiento, el de Cuenca. También hablaba que se había avanzado en muchos proyectos, por ejemplo, 300 millones invertidos en tecnología y 3.700 millones de presupuesto. Cuidado con esto, de los 3.700 millones de presupuesto en Sanidad en Castilla-La Mancha, 1.000 millones van a parar el sistema farmacéutico. Lo que quiere decir que para comprar medicamentos, la Junta compra medicamentos, el gobierno sin duda, pues más que presumir, yo creo que ayer decía el consejero, ve en estas inversiones, son palabras del consejero de Sanidad, pues un servicio tan esencial que tanto se utiliza, necesita, que tanto se utiliza, necesita Mario una gran financiación y que Castilla-La Mancha en ese reparto nacional, vuelvo a repetir, se ve mermada, es una reivindicación que yo creo que no porque sea el Partido Socialista quien gobierne debe hacer y que antes le preguntaba también al representante del Partido Popular e Izquierda Unida pues le hago la misma pregunta, ¿ustedes también lo reivindicarían eso? Sí, bueno, si yo en la anterior intervención lo primero que dije es que todo lo que sea favorecer a la financiación de la sanidad en Castilla-La Mancha está muy bien, lo que pasa que bueno que lo diga un gobierno como he dicho antes que tiene desde mi punto de vista una gestión nefasta de la sanidad porque claro, Rodrigo, el representante del PSOE pone una comparación y hace un ejemplo con la gestión que hizo el Partido Popular, hombre, evidentemente, por supuesto, si esos son los peores gestores de lo público pues evidentemente va a hacer mucho menos malo la mala gestión que hace el PSOE de la sanidad en Castilla-La Mancha, pero la realidad sin hacer una comparación tan evidente de la gestión que tuvo el Partido Popular en Castilla-La Mancha y lo lesiva que fue para la sociedad castilla-La Mancha esa gestión, la gente, los que nos están viendo, los toledanos, las toledanas, los castellanomanchegos saben que la sanidad en Castilla-La Mancha funciona muy, muy mal y que se necesitan muchísimos más profesionales de todos los que has enumerado. Los datos que he dado incluían también, como ha dicho Jesús, estos ocho años de gestión. Se supone que parte de la gestión también de unidad podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha aunque no tuviera competencias en sanidad, es decir, que he hecho balance de los ocho años en nuestro gobierno de Castilla-La Mancha en la vida. Unidad Podemos no ha formado parte del gobierno de Castilla-La Mancha. No señor, no lo ha formado nunca jamás. No ha tenido vicepresidente. Eso fue Podemos, no Unidad Podemos, lo digo porque como soy representante de izquierda unidad desde ahora. Somos una... Bueno, vale. Claro, quiero decir que nosotros en Galicia, en Galicia, ¿qué tal sanidad ha habido en estos últimos años? ¿Haya gobernado el líder de su partido, el señor Fijó, ya que ha tenido muchas mayorías absolutas como García Page aquí, ¿no? Sí. Y ha tenido una buena salida. Galicia también es una de las... No he estado nunca en Galicia como usuario de la asistencia sanitaria, con lo cual no tengo datos para decirlo. a Cospedal se le puede achacar algo, pero al señor Fijó... No, bueno, y Cospedal, al fin y al cabo. Es que a mí me parece, todo es este tipo de cuestiones me parece alucinante. Yo es por meter un poquito... Cada vez, cada vez se pone más de relieve la razón que tiene el ciudadano de la calle cuando habla. O sea, cualquiera que haya estado escuchando a mi contertulio representante del Partido Socialista, cualquiera que lo esté escuchando, me atrevo a decir que dirá ¿en qué mundo vive este señor? ¿Es mentira que se ha abierto el hospital de Toledo? ¿Es mentira que hay 10.000 profesionales sanitarios más? ¿Es mentira que no se salió ninguna oferta de empleo público cuando gobernaba el PP? ¿Es mentira que se despidió a sanitarios cuando gobernaba el PP? No he dicho que no he dicho que no he mentira. Dime que de lo que he dicho no es cierto. La única verdad de lo que dices y de lo que ha pasado es que tiene usted la... la virtud de interrumpirme cada vez que hablo. Bueno, a ver... Dime que... A ver... Dime que de lo que he dicho no es verdad. ¿Verdad? ¿Suelta a este señor como una ballesta cada vez que yo hablo y no entiendo por qué? No, pero José Manuel... ¿Será lo mejor porque tengo razón? Una cosa es discutir e interpelar y otra cosa es que cuando todavía ni siquiera he anunciado mi planteamiento ya me está interrumpiendo. No lo entiendo. ¿Será la fogosidad de la juventud? ¿Será? ¿O que a lo mejor cuando se dicen falsedades hay que responder? Hay gente de mí con muchos años que también son muy fogosos y también interrumpen. No por la juventud. ¿Me quiere usted explicar cuál es la falsedad? Lo único que he dicho es que cualquiera que nos esté escuchando en la calle cuando ha escuchado su intervención estará diciendo estos políticos están muy alejados de la realidad. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque la sanidad en Castilla-La Mancha a pesar de los datos que ha dado funciona mal. Yo he sido el que ha dicho Una lista de espera absolutamente terrible. Faltan 4.500 responsables de enfermería para estar en la media europea. Y porque en Castilla-La Mancha a pesar de todo lo que se dice de la política ficción de la publicidad absolutamente intervencionista que se pone en boca de cada uno de los políticos que en cada medio de comunicación de su partido se lo tienen todo muy bien aprendidito. Pero la realidad es que tenemos unas listas de espera interminables. Que tenemos una gestión sanitaria nefasta. que estamos prácticamente a la cola de asistencia sanitaria prácticamente en toda España. Que los profesionales se van a otros países porque aquí no se les atiende como se les debe. Que no somos capaces de retenerlos. Y que las listas de intervenciones quirúrgicas son absolutamente interminables. Podemos decir lo que digamos. Podemos utilizar las estadísticas que queramos que como el señor Estezanos la pueden ustedes utilizar como les dé la gana. Me da igual. Pero lo cierto y verdad que usted bájese a la calle. Salga usted de este estudio y pregunte a alguien de la calle cómo está la asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha. Y le va a decir la verdad a la cara. Cabacho. Quiero responder. Bueno, vale. Responde, venga. Sí, porque yo seguramente puedo decirle también que seguramente cuando le escuchen los ciudadanos estará diciendo ¿y este señor que considera que hacen falta 4.000 sanitarios más en Castilla-La Mancha ¿por qué cuando gobernaron los suyos los echaron? ¿O por qué cuando gobiernan los echan? Porque es que para poder predicar para poder dar lecciones hay que tener un poquito de legitimidad. Pero ustedes no lo ponen. Yo creo que ustedes los señores del Partido Popular en Castilla-La Mancha para hablar de sanidad pues tendrían que tener un poco de decencia y no sé hacer un poco lo primero propósito de enmienda sobre lo que han hecho y pedir perdón a los sanitarios de Castilla-La Mancha y a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que han visto en qué se ha convertido la sanidad cuando ustedes gobernaban. Y por supuesto somos los primeros que estamos diciendo que en sanidad siempre hay cosas que mejorar por supuesto y más y más después de una pandemia pero que venga el Partido Popular a decir que hacen falta 4.000 sanitarios cuando tenía un plan horizonte que era despedir a miles y miles de sanitarios pues hombre yo creo que los ciudadanos que lo estén escuchando dirán ese señor nos toma por tontos pero no lo somos. Rodrigo el Partido Popular ha gobernado cuatro años en Castilla-La Mancha y ha sido suficiente para que los ciudadanos vean de lo que son capaces. de la mala situación sanitaria no es culpa del Partido Popular es culpa pero es que lo de mala situación sanitaria después de una pandemia usted que parece que hoy ha venido impregnado por un halo pesimista en todos los sentidos lo que decía antes vamos de que caiga España y Castilla-La Mancha en este caso que ya la levantaremos nosotros lo único que cuando llegan ustedes no la levantan sino que la unen más dejemos un poco el pesimismo porque yo creo que el trabajo que hacen miles de profesionales en la sanidad de Castilla-La Mancha es bueno yo creo que las infraestructuras que se están abriendo en Castilla-La Mancha son buenas yo creo que la tecnología que se está adquiriendo para los centros sanitarios en Castilla-La Mancha es buena y yo creo que hay que hacer gala y empezar a hablar bien de las cosas de Castilla-La Mancha y para la lista de espera por eso el presidente de Castilla-La Mancha se ha comprometido con una ley para que esas listas de espera se bajen y no lleguen a los niveles que estaban cuando gobernaban ustedes o que no sirvan para que hagan negocios sus amiguetes como cuando gobernaban el último año empezamos a prometer hospitales tiempo para el PP y para el PSOE como yo no soy del Partido Popular ni del PSOE pues puedo decir lo que voy a decir no es mentira no es mentira que se haya abierto el hospital de Toledo de hecho se llegó a inaugurar varias veces no sé si os acordáis pero no pero que se inauguró varias veces o sea que se ha abierto varias veces de hecho fíjate lo que yo digo yo no tengo ninguna duda de verdad lo digo con total sinceridad de que el Partido Socialista lo está haciendo en este tema y en todo lo mejor que sabe el problema es que esto es lo mejor que sabe hacer es que ese es el problema decías antes es cuestión de justicia que se atienda a todo el mundo igual estoy de acuerdo precisamente por eso creo que se deberían explorar convenios sanitarios yo creo que tendría que haber estado Paje toda la legislatura llamando a la puerta de Madrid oye hay que hacer un convenio sanitario aquí a lo mejor hay que animar a los vecinos de Casa Rubio para que se empadronen en Casa Rubio y en lugar de 12 mil habitantes que me parece bien pero que es que el problema es que la gente pero no podemos negar el problema o sea la cuestión es que la gente no se quiere empadronar porque prefiere prefiere la sanidad de Madrid que fuera bueno pues yo que quieres que te diga pero es así entonces podemos decir lo que digamos aquí ahora todos pero si salimos a la calle y preguntamos pues mira a mí déjeme en paz pero yo prefiero verme a Madrid porque tardan menos bueno difícilmente vamos a poder solucionar el problema negándolo eso seguramente yo creo que deberíamos explorar precisamente los convenios sanitarios y desde luego ya eso clama al cielo la tarjeta sanitaria única por Dios yo es que eso no lo termino de entender o sea no termino de entender que haya dos administraciones al lado y no pueda ir uno donde quiera es que además es una cosa que de verdad salida a la calle que a lo mejor lo estamos diciendo mucho hoy pero preguntando por la calle que vamos a otro asunto venga no bueno es que lo de que Madrid te vayan a atender antes eso habrá que verlo porque antes cuando hablaba el representante del Partido Popular como que la consecuencia de las políticas que aplicó Cospedal eran por lo que venía detrás eso es falso es el modelo de política de la gestión de los servicios públicos que tiene el Partido Popular y si salimos del ejemplo de Castilla-La Mancha y salimos a nuestros vecinos que lo está poniendo el portavoz de Vox mucho como ejemplo que es Madrid es que la sociedad madrileña está revolucionada por las políticas de reducción de derechos de la sanidad en Madrid por lo tanto las políticas de reducción de derechos en sanidad a la ciudadanía del Partido Popular son las que minorizan este derecho y hasta ahí eso es una realidad y el ejemplo que tuvimos en Castilla-La Mancha y le tenemos en la actualidad en nuestros vecinos de Madrid me dejan decirte una cosa solamente lo que tú quieras no me importa tú me puedes cortar cuando quieras no pero simplemente para decirte yo personalmente tengo una serie de críticas hacia la gestión que puede llevar en un momento dado el Partido Popular en Madrid yo lo único que digo es que es un hecho incontestable que si tú te paseas por la Sagra la mayoría de las personas prefieren pertenecer a la sanidad madrileña ¿por qué? pues porque funciona menos mal digámoslo así que la sanidad castellano-manchega ¿yo qué quieres que te diga? de verdad te lo prometo es así sí, sí, no puede ser yo no creo que los vecinos de Añover prefieran ser atendidos en el hospital de Aranjuez que en el de Toledo bueno como hablamos del caso de Casarubio es como si fuera ejemplo para todo se enseña a Añover vamos a ver se enseña y yescas toda esta zona limítrofe hay muchísima gente que no está empadronada en esos municipios están paradas en Madrid y además que si le preguntas te lo dicen siempre si no tienes coche es imposible Mario, tengo claro lo que piensa el PP de la sanidad de Castellano-mancha lo que piensa Vox evidentemente visto a Rodrigo pues defendiendo sus postulados y defendiendo la gestión socialista pero a ti no me queda no me ha quedado claro porque dice que está mal cuando el PP y mal cuando está el PSOE claro es lo que es la experiencia es la realidad que hemos vivido mayor inversión en realidad mayor inversión si gobernar la izquierda unidad claro que sí los principales derechos que la sanidad que la educación brutal del Partido Socialista y también bueno el Partido Popular pues haría sus inversiones también Vox también haría Vox haría una gran inversión en qué en personal en personal efectivamente cuando hablamos de medios hablamos de medios personales y medios materiales están pidiendo más financiación al Estado a mí me parece bien todo lo que llegue sería importante que en eso estuviéramos todos de acuerdo en lugar de hablar de electoralismo que nos pusiéramos de acuerdo en Castilla-La Mancha en esta materia y que podamos reivindicarlo donde lo ha dicho en la encuesta que se pongan más de acuerdo eso es una utopía Rodrigo no yo creo que no que en Castilla-La Mancha se han conseguido acuerdos en ciertas materias y en este sentido el de la financiación autonómica yo creo que todos los partidos políticos de la región deberían también ponerse de acuerdo estamos de acuerdo en que hay pobreza en Castilla-La Mancha en toda España pero hay pobreza estamos de acuerdo señores en que hay pobreza cada vez más pues una de las cosas que trae una guerra antes hemos hablado de Putin no hay un programa en el que no se hable de la guerra de la invasión de Rusia por parte de Rusia a Ucrania y una de las cosas que trae una guerra y si no que se lo digan a nuestros antepasados y a nuestros abuelos a los que les mando un beso muy grande a la gente que ha construido este país es la ruina la ruina la pobreza es lo que trae una guerra y estamos comprobando en directo como se mueren de frío o de los tiros de Putin y de hambre en Ucrania el pasado lunes 17 de octubre se celebró el día internacional para la erradicación de la pobreza no queríamos olvidar ese día porque esta situación parece que es un día ahí que está en el calendario hoy es el día de la pasta no del dinero de la pasta de los macarrones de la pasta de la comida hay días para todo hay un día del huevo es increíble bueno pues me parece a mí que por lo menos ese día del calendario el día de la erradicación de la pobreza aunque nos acordemos que hay pobreza esto está en el calendario los 365 días para mucha gente eso está en el calendario lo de la pobreza todos los días una situación que se vive también se está viviendo en Castilla-La Mancha todos los días no es que lo pintemos nosotros de negro en este programa es que la situación está así de negra en toda España y Castilla-La Mancha pues no es la excepción las cortes de Castilla-La Mancha recibieron el pasado 17 de octubre ese día a un grupo de personas dedicaron a la erradicación de la pobreza y vemos esos escaños ocupados no por políticos de PP PSOE y Ciudadanos de PSOE y Ciudadanos sino de personas ciudadanos en riesgo de exclusión ahí ven hombres y mujeres esas imágenes de personas que están ahora mismo en riesgo de exclusión social hombres y mujeres algunos muy jóvenes que están sufriendo el hachazo de la pobreza de la penuria de no llevarse nada a la boca o de no tener una casa donde vivir o una una cuchara que llevarse a la boca y la pasada semana pues el Parlamento Regional les escuchó y se recogieron las propuestas de estas personas que son beneficiarias de la inclusión social para que sean ustedes conscientes de lo que está ocurriendo en muchas familias cuatro de cada diez castellano manchegos tienen dificultades para llegar a fin de mes según el informe el estado de la pobreza un 32,5% de la región se encuentra en ese riesgo de pobreza y de exclusión social severa un total de 665.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla y La Mancha 36.000 más que en el año 2020 que hace dos años lo que supone pues un incremento del 1,8 puntos respecto a ese año José Manuel esto esto sí que es pintarlo negro esto sí que es para ser pesimista ¿no? y también me gusta escucharos pero también me gusta escuchar luego siempre las soluciones ¿no? que hay que buscar a esto yo creo que no hay que ser ni pesimistas ni optimistas que es lo que yo que es lo que llevo diciendo todo el tiempo lo que hay que hacer es ser realista y lo que hay que hacer es no engañar a la gente con las cosas y ciertamente pues hay datos objetivos que nos llevan a pensar que los castellano manchegos pues poco a poco vamos vamos encogiéndonos desde el punto de vista económico y por lo tanto arrastrándonos en otros sectores en una tendencia paulatina y casi endémica en ese sentido en los últimos tiempos la renta per cápita de un castellano manchego es en torno a los 19.000 euros los recursos manuales la media española está en 23 casi 24 y la media europea en 30.000 vivir en Castilla-La Mancha hoy en día cuesta un 20% más que cuesta en la media en la media española y es evidente que el impacto de la crisis de los precios de la crisis energética y y del impacto que está teniendo también la guerra en Castilla-La Mancha es mucho más gordo que está siendo en otros sitios la tendencia o la solución no está no está la solución definitiva la solución estructural no está bueno en un subsidio aquí una ayuda allí vamos a intentar ayudar a esta situación que eso evidentemente es obvio que hay que hacerlo ¿dónde está la solución? la solución está en en creer en una región diferente en una región que genere riqueza en una región equilibrada en donde la industria y el sector primario se sitúen al mismo nivel la solución está en luchar de verdad contra la despoblación porque la despoblación no consiste en no tener oportunidades porque oportunidades ya hay la despoblación consiste en un tratamiento prácticamente ridículo de la gente que vivimos en las zonas rurales se nos considera casi ciudadanos de segunda y eso no puede ser no, no la constitución dice que la igualdad está para todo el mundo y eso no puede ser entonces la solución viene lógicamente por taponar la sangría es una cosa evidente pero por tomar medidas y por tomarse en serio y por creerse de verdad Castilla-La Mancha y no consiste en ver la botella en medio llena consiste en que esté llena señores esto no es de Castilla-La Mancha solo en el año 2021 les voy a dar otro dato más Mario la tasa de pobreza severa en España el porcentaje de personas que viven en hogares en España con un ingreso máximo de 530 euros mensuales luego hay que pagar 200 de la calefacción otros ciento y pico y comer bueno mensuales por unidad de consumo es del 11,9% en Castilla-La Mancha también lo que se traduce en 244.000 personas hay gente que no le llega para comprar en la tienda y que por ejemplo pues tener internet para ellos es digamos ya un artículo de lujo y no digamos permitirse tener una vivienda o una habitación alquilada o una temperatura adecuada los que tienen vivienda ¿no Mario? es una realidad triste y dura sí, sí, sí es una realidad evidentemente y más para las personas vulnerables que tienen que pasar esa situación y yo coincido plenamente en lo que decía el portavoz del partido Pura lo que necesita nuestra región es combinar la economía tradicional de nuestra región pues con la industrialización que no le digo la reindustrialización porque Castilla-La Mancha nunca ha estado industrializada a la altura que necesita y efectivamente por supuesto poner las soluciones inmediatas para esas personas más vulnerables pues con los salarios mínimos vitales o con el de solidaridad que se llamaba Castilla-La Mancha que estuvo suspendido durante bastante tiempo por el gobierno Emiliano García Páez pasa que me resulta curioso que el portavoz del Partido Popular que vota en contra en el Congreso de estas ayudas pues ahora se sienta a favor de hecho es que lleva toda la tertulia contradiciéndose con su propio partido yo no sé exactamente dónde está situado el portavoz del Partido Popular y con su partido con una propia pero me gusta que por lo menos coincidamos en la visión que tenemos o que debería de tener nuestra región para salir de la pobreza Un momentito vamos a ver un vídeo precisamente porque no quiero dejar de escapar esa oportunidad que tuvieron estas personas de hablar en el Congreso Castellano Manchego en el Parlamento Castellano Manchego en las Cortes de Castilla-La Mancha y además subieron al estrado subieron al púlpito a contar sus problemas también nuestros compañeros de Castilla-La Mancha Express aquí en Teletoledo han hecho una pequeña pieza resumiendo lo que fue esa jornada del 17 de octubre Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza y su impacto aquí en nuestra región en Castilla-La Mancha lo vemos Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza el Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha en Toledo ha organizado junto a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español un acto en el que se han recogido propuestas de personas beneficiarias de programas de inclusión social El informe define como población en riesgo de pobreza o exclusión social aquellas personas que se encuentran al menos en una de estas tres situaciones riesgo de pobreza carencia material y social severa o baja intensidad en el empleo subrayar que se trata de datos del año 2021 en los que sí tienen un impacto los efectos de la pandemia pero evidentemente aún no cuenta con los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania ni los sociales ni los económicos ni los energéticos Propuestas como la mejora de accesibilidad digital a la administración sobre la que Guadalupe Martín ha afirmado que existe un compromiso para aliviar todos estos trámites con voluntad política ha dicho para que haya menos exclusión digital en Castilla-La Mancha Pero somos conscientes de que tenemos que poner ya en funcionamiento y así lo estamos haciendo nuevos programas de inclusión digital para colectivos vulnerables ahí estamos muy comprometidos haciéndolo también de mano de la red de lucha contra la pobreza en Castilla-La Mancha y confío en que se empiecen a ver sus frutos de forma inmediata porque estamos muy comprometidos en ello La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales también se ha referido a las dos estrategias que se marcan en la lucha para la erradicación de la pobreza en Castilla-La Mancha y sobre las que está trabajando activamente el gobierno regional desde la Dirección General de Acción Social Sigue siendo necesario hablar de estas dos estrategias porque son dos pilares importantes para avanzar en la inclusión en nuestra comunidad autónoma y si les puedo decir que estamos tan implicados precisamente en avanzar en esas dos estrategias que confiamos y damos por seguro que en pocas semanas en pocos meses desde luego en este trimestre van a poder ver su luz gracias al esfuerzo de todas las entidades de todos los trabajadores de la consejería que han participado directamente en la elaboración de las estrategias pero también muchísimas gracias por esta gran implicación que han tenido las diferentes entidades del tercer sector que han colaborado directamente en su elaboración una lucha dicen que van a continuar desde la red y desde las propias instituciones que tiene como objetivo promover la justicia social y la solidaridad pues escuchábamos a la viceconsejera de servicios sociales de Castilla-La Mancha Guadalupe Martín por cierto también tertuliana de este programa en las Cortes de Castilla-La Mancha y bueno pues ahí se dejaron Rodrigo muchas sensibilidades y las sensaciones que tiene esta gente contaron también precisamente lo que están pasando y ese riesgo de exclusión social se hizo patente en las Cortes de Castilla-La Mancha los ciudadanos que lo están pasando mal pues pasaron por allí por las Cortes eso es interesante también escucharle sí está claro que no hay que ver la botella medio llena sino que hay que llenarla pero hay que ser también conscientes del contexto en el que nos movemos los datos de pobreza en Castilla-La Mancha en los últimos años venían bajando pero la situación de la guerra de Ucrania y la pandemia pues han hecho que cambie esa tendencia pese a ello Castilla-La Mancha con respecto al año 2015 sí que ha bajado un punto en porcentaje de población en riesgo de pobreza y de hecho es la cuarta comunidad de España donde más ha bajado la pobreza entre 2015 y 2021 pese a que el dato del último año no es positivo y no tenemos nada que celebrar en ese sentido habría que valorar también que es un problema que es estructural del país que vemos que todas las comunidades autónomas del sur de España incluida la comunidad valenciana están por encima del 25% de población en riesgo de exclusión social y Castilla-La Mancha también está en el 27 y por eso los viajes a Dublín y el atraer inversiones como Meta Talavera es tan importante para que en Castilla-La Mancha atraigamos inversiones atraigamos empleo y estos porcentajes se puedan cambiar pero mientras eso sucede por supuesto también hay que atender a estas personas como decía Guadalupe Martín con la segunda estrategia contra la pobreza que se va a llevar a cabo y se va a presentar en las próximas semanas en la región y por supuesto con los planes de empleo que está desarrollando cada año el gobierno regional cuando hemos visto que ha habido años en los que años y gobiernos anteriores en los que no se llevaba a cabo las ayudas de emergencia social que se han duplicado por parte del gobierno de Castilla-La Mancha el ingreso mínimo vital que ha puesto en marcha el gobierno de España las ayudas a la pobreza energética las becas comedor las becas para ayudas a la compra de libros de texto al final son medidas que también apoyan a las familias que son más vulnerables mientras el gobierno sigue trabajando para que Castilla-La Mancha siga mejorando como ha hecho en los últimos cuatro años esos porcentajes de población en riesgo de exclusión social pero los niveles están ahí José Javier ¿sabes qué pasa? que cuando hacemos comparaciones de las medias dice no, es que estamos por encima dos puntos tres puntos del 2015 no sé qué hombre a mí esto en estos temas concretos pues la verdad que yo intento extraerme de los porcentajes para hablar de personas ¿vale? entonces hay como unas 913.000 personas en la región que es casi la mitad es un 44,5% a los que les cuesta llegar a final de mes aparte de todos los datos que ha dado Jesús ¿qué pasa? porque todas yo he dicho 605.000 sí, pero esos son en pobreza con el índice AROPE este que llaman ¿no? la cuestión es que todo esto que comentaba es de pues de ayudar paliar las consecuencias tal todo eso son los los efectos de la pobreza pero no es una política eficaz si lo fuera no tendría que aplicarse o tendría que aplicarse cada vez menos es decir yo creo que el reto de los políticos es ir a las causas no a los efectos no me vale de nada universalizar un sueldo de 500 euros precisamente digo 500 porque es el límite que marcaba la dificultad de la pobreza severa de lo que antes comentaba Jesús entonces claro yo mientras que estamos ahora mismo destruyendo tejido empresarial mundo rural yo creo que esos son los asideros de verdad para combatir la pobreza y ahí es donde creo yo que deberíamos centrarnos deberíamos ir fundamentalmente a eso bueno luego no puedo dejarte Rodrigo pero te voy a dejar luego cuando regresemos en el último bloque pero señores preocupantes datos sobre el impacto de la pobreza en la región habrá que poner soluciones a corto y largo plazo para poner soluciones o dinero donde de verdad se necesita que es en las personas y la tasa de pobreza pues está en ese grupo de edad que nos hemos dicho que ronda los 65 años y que hay que tener muy en cuenta o sea esa gente ya no puede trabajar qué hacemos con estas personas que llegan a los 65 años y que ya no están en la actividad porque luego también está el otro problema su salud también o sea que yo lo del ingreso mínimo vital creo que es una buena medida pero no una medida o una solución suficiente a la vista de estos de estos datos así que soluciones se necesita para que ese umbral de la pobreza pues no le atraviesen de estas personas que tenemos también aquí en Castilla-La Mancha enseguida enfilamos la recta final de un programa en el que vamos a hablar de presupuestos pero los de Castilla-La Mancha ya hemos hablado bastante de los de fuera así que tanto se está hablando de presupuestos del Estado que es lo que debemos hablar de los presupuestos del Estado autonómico más cercano que en nuestra región enseguida aquí en El Braserillo tenemos nueve minutos para hablar de presupuestos y fíjense lo que habría que hablar de presupuestos yo le voy a hacer un resumen de los presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo año reflejan que el gobierno de Paje va a destinar contra la despoblación y el reto demográfico así se ha anunciado más de 1.700 millones el 3,6% del PIB regional quiere acometer desde varios ámbitos este reto que nuestros pueblos como antes decía aquí Quijorna no se desangren más con la despoblación y se apuesta en estos presupuestos para Castilla-La Mancha 2023 por ese reto demográfico con una inyección importante de dinero de lo que hablábamos antes de la sanidad pues se va a incrementar en 110 millones más el presupuesto para sanidad para educación para bienestar al que se va a dedicar para todo eso 6.869 millones de euros y se ha puesto un tope se mantiene en un techo de gasto para 2023 en 8.000 millones unos presupuestos según el gobierno autonómico confeccionados desde la responsabilidad y sin tirar la casa por la ventana aunque sea año electoral así lo dijo el consejero de Las Perras el de Hacienda el de Administraciones Públicas Juan Alfonso Ruiz Molina quieres contestar antes sobre la pobreza pero tienes que enlazar ya con los presupuestos venga Rodrigo que tenemos poquito tiempo para que los cuatro si no sobre la pobreza simplemente coincidía con el representante de Vox en lo que ha dicho de abordar este debate hablando de personas porque indudablemente el drama que sufre cada persona en esta situación pues no lo maquilla ninguna ningunos datos pero cuando hablamos de políticas públicas para evaluar si las que se están aplicando funcionan o no al final tenemos que atender a las estadísticas decías que un 44% de personas no llegan a fin de mes en Castilla-La Mancha bueno que tienen dificultades porque en verdad es un 8,5% con mucha dificultad 14,5% con cierta con dificultad y 21,6% con cierta dificultad si vemos la evolución de esos datos en Castilla-La Mancha vemos que en el año 2013 por ejemplo era un 65,2% las personas que tenían dificultades para llegar a fin de mes es decir se ha reducido un 20% de la población en Castilla-La Mancha que tiene dificultades para llegar a fin de mes y eso no maquilla por supuesto los datos ni los dramas que viven esas personas pero sirve para evaluar si las políticas que se están aplicando son acertadas o no en cuanto a presupuestos sociales vemos que este que este año el presupuesto de Castilla-La Mancha se caracteriza por atender también a la despoblación después de la aprobación de la ley pionera contra la despoblación de la estrategia que se ha desarrollado también de forma consensuada y participada y que se van a destinar una barbaridad de millones de euros 1.700 millones de euros para despoblación en Castilla-La Mancha para fomentar los servicios públicos al final en 721 municipios de Castilla-La Mancha que están afectados de una u otra forma o en uno u otro nivel por la despoblación y a la vez Castilla-La Mancha también ha sido capaz en estos presupuestos el gobierno de Castilla-La Mancha de ser riguroso pero de aumentar partidas que para los socialistas son prioritarias como es la educación como es la sanidad después de todo el desembolso que se ha hecho durante la pandemia se mantiene y se incrementa el presupuesto para sanidad para servicios sociales para apoyo al acceso a la vivienda de las personas en la región yo creo que son unos presupuestos que para nada son electoralistas porque vemos que atienden a las problemáticas que existen en Castilla-La Mancha y que tampoco plantean un crecimiento muy desorbitado sino que se ajusta el crecimiento de estos presupuestos en torno a lo que estaba en el año anterior es para marear con cifras pero vamos a recordar Castilla-La Mancha el gobierno de Paje dice señor Guijorna gasto social empleo infraestructuras vivienda educación agricultura pero sobre todo social que es en lo que hace más hincapié el gobierno regional que subraya que son presupuestos expansivos en lo social ambiciosos en lo económico y eficientes pues que detrás de los grandísimos titulares como siempre que quedan muy bonitos pues la realidad es la que es y la realidad es morrocotuda y no se cuenta la verdad Castilla-La Mancha es una tierra absolutamente despoblada no ahora que este fenómeno de la despoblación es un fenómeno que lleva existiendo muchísimos años porque es una zona eminentemente rural 1700 millones que suena como una cifra enorme para la lucha contra la despoblación pues no se dice la verdad tampoco porque son 1700 millones en una política transversal es decir que afecta a muchos sectores y a muchas partidas y la transversalidad hace que tras esa palabra se escondan no solamente las cifras sino que se escondan los verdaderos dramas de las personas que como este que les habla que viven en una localidad en el corazón de la mancha pues tiene serios problemas de despoblación no deja de haber cierta estigmatización como he dicho antes de la gente que vivimos en las zonas rurales luchar contra la despoblación no significa dar oportunidades porque las oportunidades ya están lo que significa fundamentalmente es acercar las personas a las oportunidades y por ejemplo en la zona donde yo resido se busca empleo para muchísimas cosas y sin embargo no se encuentra mano de obra para poder trabajar y uno de los grandes problemas y de las grandes realidades que está detrás de las despoblaciones por ejemplo por ejemplo aunque no caigamos en el detalle las enormes distancias geográficas que tenemos entre una localidad y otra que hace que las oportunidades no sean las mismas pero hay una cosa que me encanta que los cuatro sois concejales de cuatro pueblos importantes de Castilla-La Mancha bueno de la provincia de Toledo y estáis ahí estáis ahí en los pueblos estáis ahí viviendo como concejales porque si no hubiera ya concejales y políticos en los pueblos pues fíjense lo que sería la despoblación la despoblación como se combate pues yendo a los pueblos consumiendo en ellos disfrutándolos ¿no? Mario y si quieres una segunda vivienda yo recomiendo un pueblo más que la playa que está muy bien también el que pueda pero en un pueblo la vida pasa de otra manera y pasa el tiempo de una manera más despacio no es así a ver presupuesto yo soy de pueblo y me encanta el romanticismo de los pueblos pero haces bien porque yo soy de pueblo y me encanta vivir en un pueblo y la vida de los pueblos y estoy muy orgulloso de decir que soy de pueblo estamos todos muy orgullosos de ser de pueblos y si hombre visto así queda muy bonito lo que pasa que bueno luego habrá que ver la ejecución de los presupuestos presupuestos al final es una estimación de cómo se van a desarrollar las políticas de un año tras otro y hombre teniendo en cuenta la experiencia de lo que no es milano garcía paje pues tengo serias dudas poniendo ejemplos de pueblo el alcalde de izquierda unidad de la puebla nueva lleva pidiendo meses por no decir años que pues sanidad ya de una vez por todas reforme el centro de salud y la puebla nueva como tú bien sabes Jesús es una zona que está afectada por la despoblación entonces viendo la experiencia que estamos viviendo desde la alcaldía de la puebla nueva yo desde diputación intentándole echar una mano con todo lo posible y viendo que el gobierno de milano garcía paje pues pasa olímpicamente de este servicio básico que es un derecho de la sanidad que además presta servicio no solo a la puebla nueva sino a otros a otros pueblos pues bueno desconfío mucho efectivamente como decía el portavoz del partido popular el titular es muy bonito pero habrá que verlo vegas de san antonio es un pueblo anexo efectivamente vegas y san antonio efectivamente dices que es muy bonito pero que habrá que verlo habrá que verlo lo que pasa que la experiencia nos dice creo que vamos a ver no va a ser tan bonito resúmeme los presupuestos desde el punto de vista de Vox punto de vista de Vox es que me tengo que centrar en un aspecto solamente y es en el de la despoblación que me parece significativo en este caso en los 1700 millones hablabas antes de la ley que la ley además tiene un nombre muy largo la ley castellano manchera de despoblación que así parece que es más completa pero es que dice cosas como no es indispensable argumentar el peso y la significación de estos problemas ya que el reforzamiento y desarrollo de las estructuras facilita la creación del modelo de desarrollo que son mi pueblo se llama humo yo no sé en los demás pero ese es el análisis que se hace de la despoblación en Castilla la mancha ¿os acordáis del discurso interminable ese que tenías tres columnas empezabas por una cambiabas a otra y seguías así sucesivamente y podías construir un discurso de dos horas sin decir absolutamente nada pues eso es lo que estamos haciendo en el análisis ahora imagínate cómo estamos gastando con criterios de poca eficiencia que ese es el problema se podría haber aprovechado muchísimo mejor yo creo que lo que hay que lo que hay que pedirle a una administración es eficiencia en el gasto y esa es la crítica fundamental que tenemos que hacer desde Vox a los presupuestos que hacía la mancha a ver por alusiones vale pero no empecemos con la rueda porque es que nos vamos llamando estamos llegando a las 12 muy breve yo creo que el apoyo del gobierno de Castilla-La Mancha a la lucha contra las despoblaciones es indudable hasta tal punto que se ha sido pionero en esto y en la Unión Europea están mirando a Castilla-La Mancha y están pidiendo información al respecto de esta ley que se ha aprobado para que sea ejemplo en otros territorios de la Unión Europea yo creo que y termino ya Castilla-La Mancha con estos presupuestos está mirando al futuro está mirando a seguir creciendo y a modo de resumen de lo que ha sido esta gestión vemos que desde que el presidente Paje dirige nuestra región se ha incrementado un 53% el presupuesto para sostener el estado de bienestar en Castilla-La Mancha pasando de 4.500 millones a 6.800 pero ¿sabes lo que pasa? que tu jefe aquí en Castilla-La Mancha Rodrigo te lo digo con todo el cariño del mundo no va a estar muy contento con el otro jefe que está en Madrid que sabemos que además García Paje lo deja claro además lo deja claro porque le vamos a dar la razón al señor Quijorna Castilla-La Mancha recibirá en 2023 un total de 64 millones de euros más de los presupuestos generales del estado del gobierno de Pedro Sánchez que ha previsto en los presupuestos generales del estado para 2023 para nuestra región una inversión para Castilla-La Mancha de ¿cuánto? 600 millones de euros lo que la sitúa ¿dónde creen ustedes? en la séptima posición de las regiones que más inversión reciben se ha aumentado un poco la cuantía 0,4% ha sido suficiente pero seguimos siendo señor Quijorna señoras y señores los séptimos y tenemos un gran territorio y somos muy grandes y lo reivindicaremos y yo estaré con el señor García Paje y usted seguro que también aunque sea del Partido Popular y el señor de Vox y el señor de Izquierda Unida y tú el primero para reivindicar que nuestra región por su territorio aunque tengamos menos gente necesitamos más porque es que si no nos vamos a seguir despoblando o sea que creo que en esto estamos todos de acuerdo Rodrigo ¿vale? y en que ejecutemos bien los fondos europeos también los más de 900 millones de euros que va a recibir Castilla-La Mancha 800 años tiene la carta Puebla que Fernando III es un santo del año verde Tajo así que me quedo con esta pulsera que la vea guardada con mucho cariño recuerdos a toda la gente con suegra un beso para todos y para Casarrubres del Monte y para Mocejón Mario Rodrigo José Javier José Manuel muchas gracias por haber estado con nosotros hasta aquí esta semana del Braserillo la próxima semana no tenemos es el día de todos los santos recordaremos a todos los que nos están vigilando desde arriba y nos están cuidando encenderemos en dos semanas el Braserillo con nuestros periodistas y colaboradores y con la entrevista de la semana agradeciendo como digo a nuestros representantes políticos hoy su presencia en este Braserillo llegamos al filo de la medianoche cuídense mucho y ya saben a pesar de todas las cosas que pasan intenten ser felices gracias ¡Gracias!